Tina Piña es poeta, ensayista, profesora y traductora. Ha publicado 12 libros de poemas y 12 libros de ensayo y crítica literaria. Profesora titular de teoría literaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es profesora emérita por dicha universidad. Ha dictado conferencias y seminarios en España, Reino Unido, República Checa, París, Israel y México. En 1982 ganó la beca Fulbright y en 1998 la beca de traducción del Ministerio de Cultura de Francia. Tradujo del inglés y del francés más de 150 libros y piezas teatrales. Por su trabajo recibió diversos premios, entre ellos el Conex en teoría literaria y lingüística, el Conex de platino en traducción y la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación por su trayectoria en 2011. Y ha tenido la generosidad de acordarnos hoy su tiempo para conversar acerca de su tarea como traductora. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo está? Buenos días, Cecilia. Yo muy bien, por suerte, además muy contenta de estar dialogando con vos. Bueno, muchas gracias, es mutua la alegría. Y para comenzar, me gustaría un poco, después de tantas traducciones, volver a sus orígenes o a los inicios de esta tarea. ¿Cómo llegó usted a la traducción? Mira, primero yo llego muy jovencita porque mi madre era secretaria de redacción de una revista de mujeres muy conocida en su momento, Femirama. Y yo tenía 18, 19 años, y mamá me daba para hacer traducciones y yo las hacía, en fin, pero era algo totalmente freelance y de vez en cuando, porque yo era una chica muy, no, empecé a los 16 años. Y después, bueno, después me puse en la universidad, yo también hice dos años de teatro, después lo dejé porque no se puede hacer las dos cosas, y me quedé con la universidad y seguí con todo, toda la carrera, yo hice como becaria del CONICET, después seguí, entré a la parte de docencia, y un buen día en el 84, no, 86, me divorcié, me separé por segunda vez. Y me encontré que no tenía un mango con la universidad, no me alcanzaba. Entonces, Luis Tedesco, que es, aparte de poeta, que es el director y era el dueño de la editorial Nuevo Hacer, tuvo un contrato con la Embajada Americana, y entonces le llegaron una cantidad enorme de traducciones, de todo tipo, fundamentalmente, ciencia política, economía política, también filosofía, todo circulaba en torno a biografías de, por ejemplo, de Franklin Roosevelt, y, va a decir, ahí fue toda mi trayectoria, va a decir, empezó mi trayectoria de traductor al inglés. Pero empecé también, me llamaron de una editorial de Lozada para hacer algo de francés, lo hice, y ahí, como yo había hecho francés y me conocían en la embajada, me llamaron y me dijeron, ¿por qué no pide Cristina la beca de traducción del Ministerio de Cultura? Ya que a uno lo inviten a hacer una beca, a presentarse una beca, quiere decir que, en alguna medida, les interesa. Me presenté, la gané, y estuve cuatro meses en París, y mi proyecto era traducir La Francaise de Clave, de Madame de Lafayette. Y me gusta mucho traducir clásicos, mucho, mucho, mucho. Yo he traducido ocho Shakespeare's, he traducido Balzac, Barbie d'Orévillie, Marcel Schwab, you name it. Después también Ionesco, Mérida Resec, porque he llegado a los nuevos. Pero, bueno, mi primera traducción ha sido envergadura, verdaderamente literaria, fuerte, porque antes de filosofía había traducido filosofía y algo de educación en francés. Entonces fue el gran festejo, el gran festín a ser La Francaise de Clave. Que, además, yo planteé que al castellano no había ninguna traducción hecha por una mujer. Y yo pensaba que a Madame de Lafayette la tenía que traducir una mujer. Y, bueno, la traduje, anduvo muy bien, se publicó acá en Lozada. Y de allí en más continué ya trabajando fundamentalmente con editoriales. Y ahí, al entrar con editoriales, si bien me seguí manejando con cosas que a mí me interesan mucho, como el psicoanálisis, la filosofía, y, básicamente, también teoría literaria, pero filosofía y psicoanálisis, aparte de literatura. Que fueron un poco en lo que me centré a partir de un momento de mi carrera. Y otra piedra de toque fue la primera traducción que yo hice de teatro, que fue nada más y nada menos que Ricardo III de Shakespeare, para llevarlo a la escena en el Teatro General San Martín, con Alfredo Alcón, de protagonista, dirigida por Alesso. Y fue, a mí me llamó Ernesto Shaw, el director del San Martín, para traducirla. Y yo le dije, Ernesto, nunca traduje Shakespeare. Bueno, es la primera vez. Siempre hay una primera vez. Y ahí comencé, bueno, me rompí la cabeza, me rompí un montón de cosas más para hacer Shakespeare, pero hice mi primer Shakespeare. Y después, en total, traduje ocho piezas. Y es el festín, el festín. Además, algo que para mí es muy importante, que después lo hice con francés, con guionesco, fundamentalmente, que es traducir para teatro. Que es otra cosa que traducir ficción, filosofía, psicoanálisis, poesía, que también he traducido. Traducir teatro es otra cosa. Bueno, era una de las preguntas que le quería hacer justamente. Tenía que ver con eso, porque leí que por ahí usted dice justamente que su experiencia como traductora de piezas teatrales, pero también su experiencia como espectadora de piezas representadas, que son traducciones, le había despertado no pocas inquietudes. Bueno, y justamente ahora que lo trae, me gustaría que comentara un poco cuáles son esas diferencias o esas cuestiones específicas de la traducción teatral. Y mira, ante todo uno tiene que, el traductor tiene que recordar que el texto teatral pasa por la boca. Es decir, vos traducís y el texto escrito no es el texto teatral. Es decir, para convertirlo en texto teatral lo tenés que pasar por la boca como traductor. Es decir, tenés que decir en voz alta, y yo un poco actuando, porque yo digo que hay que ser un poquito actor para traducir teatro, como hay que ser poeta para traducir poesía. Y ahí hay que pasarlo entero. Y uno se da cuenta cómo cambia de una manera abismal. Es decir, ¿qué hago yo normalmente? Traduzco un acto, o de pronto en las modernas que hay escenas, etcétera, no hay actos, traduzco un acto y lo digo entero, con lo cual empieza la corrección para llevarlo al hablado. Y después hay otra cosa que, con los buenos directores, los buenos directores son los que llevan al traductor a los ensayos. Porque ahí captás otra cosa del teatro y del texto teatral, que es justamente, es el hecho teatral lo que, es decir, cuando vos unís la voz a la escena, a los movimientos, entonces, ¿qué ocurre? De pronto te encontrás con fenómenos, yo siempre tengo una anécdota, que fue muy graciosa con Alcón, que si hubo un actor argentino que tuvo buena adicción, fue Alfredo Alcón. Pero estábamos en una parte, que yo ese día no había ido al ensayo, me llama Aliso a la noche y me dice, Cristina, tenés que venir al ensayo y tenés que cambiar algo. Porque donde se dice la corona tan ansiada, no hay manera de entender ansiada, sino que suena anciana. Entonces tenés que cambiarlo. Entonces, efectivamente fui, y la acústica del teatro, uno como espectador escuchaba anciana, no había forma, no había manera, no importaba la, porque era una cuestión de acústica, porque Alfredo la decía bien, pero cuando uno se subía al escenario, se entendía ansiada, pero te ibas a la platea y era anciana. Entonces, eso tiene el teatro, por eso digo que aparte de ser un poco actor, y pasar todo el texto por la boca, porque cuando lo pasas te das cuenta cómo corregís. ¿Por qué una cosa es decirlo a hablar y otra cosa es leerlo? El texto teatral no es un texto para ser leído. Vale decir, sí, lo podemos leer nosotros, leemos Shakespeare y todo, pero el hecho teatral, el hecho teatral implica que pase por la boca. Yo siempre traduzco teatro pasándolo por la boca, siempre, aunque no sea para actuarlo. Por ejemplo, yo he traducido 11 piezas de Tennessee Williams, de las cuales se representaron con mis traducciones 3, donde ahí tuve que corregir, de vuelta, por cuestiones acústicas, fundamentalmente, porque el texto había pasado por mi boca, no había problemas con los actores, pero de pronto la acústica del teatro te llevaba a tener que corregir. ¿Perdón? No, 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 perdón, sí, continúe, continúe. No, es tan simple como eso. El texto teatral, vale decir, hay que entender el texto teatral como parte del hecho teatral, del teatro. Y el teatro no es solo texto. Eso es lo importante, de traducir teatro. Perfecto. Y hay otra cosa también. No, 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 pero eso no importa. Lo que importa es este, que es el fenómeno específico de la traducción teatral. El centro de la traducción teatral. Y en cuanto a la poesía que usted decía recién, que está de acuerdo con eso, bueno, los que dicen que para ser traductor de poesía hay que ser poeta, tiene que ver también con esta cuestión de, bueno, ya no de ser leído tal vez o representado, pero sí con algo de la puesta en voz o la musicalidad, esta particularidad. Exactamente. Exactamente. Además, hay algo que tiene que ver, vale decir, la musicalidad, el conocimiento del trabajo poético, el lenguaje poético, tiene una dimensión, vale decir, yo lo sé por traducir Shakespeare, porque Shakespeare es un fenómeno muy complejo, porque es poesía, es teatro, y es prosa también, porque los personajes, el pueblo, Falstaff, etc., hablan en prosa, hablan con palabras groseras, etc. Entonces, tenés las tres cosas ahí, te volvés loca. Es uno de los placeres más grandes, es uno de los placeres más grandes para mí, porque es un desafío, y lo nombra Shakespeare, y no a clásicos franceses, por ejemplo, Racine, que yo he traducido Fedra, ¿por qué? Porque es todo en verso. Entonces, no tenés, sí tenés la parte poética con los alejandrinos que se van sucediendo, pero con ser poeta, con manejar la poesía, y el fenómeno teatral, está, pero en Shakespeare está la prosa también, por eso te volvés loca con Shakespeare. Oh, te desafía totalmente. Ahora, pensemos en, para anular al fenómeno teatral, porque en Shakespeare se junta todo, pero, cuando yo traduzco directamente poemas, tengo mucho traducido de poesía, tengo básicamente, del inglés, pero del francés lo he hecho para mí. Lo he hecho por ejercicio, o, para los alumnos, va a decir, Rimbaud, Baudelaire, Malarmé, he traducido por placer para mí, verdaderamente, porque no me gustan las traducciones que hay, al castellano, realmente las de los españoles son espantosas, y no me convencen. Entonces yo traduzco, de pronto cuando he dado clases sobre Baudelaire, Rimbaud y Malarmé, hago mis propias traducciones, porque muchas veces los productores no son poetas. ¿Y qué quiere decir eso? Que desconocen el trabajo de la poesía, la dimensión sonora, la música de la poesía. Además, hay una opción, que es más fácil con francés, porque francés tiene una versificación silábica, como el castellano, pero cuando lo traducís del inglés, que tiene los pentámetros yámbicos, benditos de Shakespeare, los iambic pentámetros, que son, la cualitativa, yo no la hago con, no la paso a silábica. Por ahí con la silábica ando bien en francés, se puede traducir. Buscas un método, porque además no tenés el problema enloquecedor del inglés, que es mucho más largo, siempre. Entonces vos no, en francés podés manejarte con alejandrinos. Podés, no hay problema. Tenés que dar vuelta a las cosas y romperte un poco la cabeza para mantener la sonoridad. Y yo siempre entre la sonoridad y el sentido elijo la sonoridad. Siempre. Siempre. Infaliblemente. Porque creo que la dimensión, hay una materialidad en el lenguaje poético que uno la tiene que mantener en la traducción. Y esa materialidad pasa por lo sonoro, pasa por los juegos de repetición, por la acentuación, el ritmo. Para mí, cuando yo traduzco cualitativa, como es la inglesa, lo que viene del inglés, que no es silábica, más con el verso, lo que pasa es que con el verso blanco, el blank verse, tiene una acentuación peculiar, eso hay que manejarlo. El ritmo es fundamentalmente rítmica, la traducción del inglés, de poesía inglesa. Y con el francés es menos complicado, pero hay que mantener un ritmo, porque vos podés mantener un metro, pero no el ritmo. Y yo, vale decir, supedito la parte métrica a la parte rítmica. Porque en eso tengo algo, yo coincido con Octavio Paz, el teórico y el poeta, que dice en uno de los libros a los que no les ha pasado el tiempo, que es el arco y la lira, porque muchos textos sobre poesía están viejos, pero el arco y la lira lo seguís leyendo y sigue hablando verdaderamente del fenómeno y el lenguaje poético. Yo coincido con Paz en que el núcleo de la poesía es el ritmo, no el metro, no la rima, no, el ritmo. Entonces, para mí, el centro es el ritmo y el ritmo tiene que ver con la dimensión sonora. Y eso lo trabajamos los poetas. Porque la materialidad del lenguaje muchas veces se le escapa. Yo estaba comentando, pero esto tiene que ver con las traducciones de T.S. Eliot. Hay traducciones, es decir, hay una traducción maravillosa de los cuatro cuartitos, que eso es un buen ejemplo, de José Emilio Pacheco, el maravilloso traductor mexicano, maravilloso poeta mexicano, y es deslumbrante su traducción. Y vas a la otra, que no voy a nombrar el traductor, pero es un español, es una catástrofe. Es, no funciona, no hay, no hay, no hay sonoridad, no hay ritmo, se pierde y Pacheco hace una maravilla. Pacheco traduce poesía y es poeta. Si yo siempre digo, esa confrontación como la de Girri, comparada con otras de la tierra valía, incluso con especialistas, filósofos, especialistas en Eliot, funciona mucho mejor lo de Girri, porque era poeta. ¿Viste? Eso para mí es central. El problema con Baudelaire y Rimbaud es que no están traducidos por poetas. Las traducciones que circulan son de no poetas, entonces son una catástrofe. Vos te querés morir, te querés morir. Las traducciones del español no son por poetas, entonces, bueno, son muy flojas. Ese es el pecado de las traducciones españolas. Los mexicanos traducen poesía maravillosamente bien, porque en general son poetas. Básicamente son poetas los traductores mexicanos. Y con los argentinos pasa lo mismo. Somos poetas los traductores. Los españoles no. Entonces, así les sale. para volver un poco a lo que conversábamos, más allá de, o por ahí también, aparte de esta cuestión de la especificidad de los géneros, ¿qué diferencias podría decir usted que existen entre traducir a un clásico y a uno que no lo es o que no lo es todavía? ¿Es que hay diferencias importantes, cuestiones que surjan? Sí, yo creo que es fundamental tomar en cuenta la dimensión temporal. Vale decir, vos no podés, indudablemente, varía por los siglos. Yo no puedo traducir a Shakespeare con el lenguaje eche pibe, ¿viste? No podés. Pero, yo traduzco al castellano de hoy. Entonces, la parte del vocabulario la voy a manejar con el vocabulario que manejamos en el siglo XX. Pero, mantengo el tratamiento de vos, todo lo que va marcando cosas de época. Que va marcando cosas de época. Y eso, te digo Shakespeare como un bien alejado Madame de Lafayette. Además, con Madame de Lafayette tenés que tener en cuenta, aparte del tiempo, ciertas cosas filosóficas. Vale decir, Madame de Lafayette, la princesa de Clair, es, vale decir, hay que entender el concepto de sujeto en relación con Descartes. Porque es como una hija de Descartes, Madame de Lafayette. La racionalidad. Entonces, qué sé yo, vos, no ponés los motivos de una acción, hablas de las razones de una acción. Porque en castellano podés poner motivos o razones, pero cuando vos traducís Madame de Lafayette, tenés que tener en cuenta que es la razón la que está rigiendo los movimientos espirituales amorosos de la princesa de la princesa de Clair. Son las razones del corazón, no son los motivos. Motivo es otra cosa, el motivo tiene que ver más con lo fictivo. En ella hay que tomar en cuenta. Madame de Lafayette es hija del sujeto cartesiano. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando traduce un clásico. la cosa temporal y además de pronto la cosa filosófica. Porque, ¿qué ocurre? El concepto, me vuelvo a Shakespeare, tanto como Madame de Lafayette es hija del racionalismo del sujeto cartesiano. Shakespeare lleva la concepción del superhombre renacentista, pero que cae a partir de las pasiones en las tragedias. Los vemos convertirse en la antítesis de sí mismo, pero hay un lenguaje hiperbólico que uno no lo puede ignorar. Parece esa cosa hiperbólica del héroe, del héroe trágico que es el superhombre renacentista. Y el superhombre renacentista, además, tenés que tener en cuenta que en Shakespeare está la ruptura con la concepción más moderna. Bueno, él anticipa a muchas cosas de la concepción del sujeto moderno, porque ¿qué ocurre con Shakespeare? Sí, del sujeto mucho más allá de Descartes. Descartes es de 1638, el discurso del método, pero Shakespeare, que es las grandes tragedias y los grandes personajes comienzan a comienzos del siglo XVII, es decir, 1613 en adelante, que ahí tenemos 1613 en adelante que está ya Hamlet y las grandes tragedias, las seis grandes tragedias y después el personaje de Prospero en la tempestad, está anticipando algo del sujeto moderno, va más allá de Descartes. Lo increíble de Shakespeare es que está prácticamente representado el inconsciente y las pasiones humanas, porque ha cambiado la idea que recién la filosofía la va a captar en la fenomenología, es decir, el que va a plantear esa ruptura del sujeto racional y moderno va a ser Schell, pero va a teorizarlo Freud. Y ya Shakespeare está poniendo el inconsciente en ese y las pasiones, el mal no está fuera, el mal está dentro, es la pasión, pasión que Descartes ni toma en cuenta, como no lo toma la filosofía, hasta darse por enterada a partir del criterio de Nietzsche. Entonces, esas cosas que tienen que ver con lo filosófico también las tenés que conocer, porque si no, no entendés a los autores, no los traducís. Yo te doy el ejemplo de las razones de Madame de Lafayette, eso le afecta a un traductor, ¿te das cuenta? Y las hipérboles y los hipérboles de Shakespeare no los podés sacar. Ahora, cuando llegás a Balzac, por ejemplo, en Balzac te encontrarás con un discurso que está, va a decir, regido por una parte racional y por otra que está con toda la mirada en la realidad, va a decir, y el concepto de sujeto que está manejando Balzac, por ejemplo, es un concepto todavía simple del sujeto, que todavía se conoce a sí mismo, que tiene contradicciones, pero que las resuelve racionalmente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos en el mismo momento en que los románticos han roto el sujeto, pero no los realistas. entonces eso además marca esa relación con el afuera, marca una determinada delectación que hay que tomar en cuenta en las descripciones, la descripción del afuera. Entonces hay que darle mucha atención al lenguaje que es descriptivo y racionalista porque aspira Balzac a representar la realidad con un sujeto que varía, cambia, pero que siempre resuelve sus contradicciones en un punto o esas contradicciones lo llevan a la catástrofe como es el caso de Madame Bovary, pero en Madame Bovary tenemos algo importante, es el personaje romántico dentro de la racionalidad de todos. Por eso se va al demonio Madame Bovary, porque ella ha sido formada y leyendo los libros románticos y las novelas góticas como te lo dicen al principio, entonces Madame Bovary es una romántica metida en un mundo realista. Yo creo que esas cosas son fundamentales para el traductor. Y escuchando lo que dice pienso en algo que también quería preguntarle y que tal vez tiene que ver con todo esto y es de qué manera sus otras facetas o actividades de crítica literaria, de docente y de poeta también interfieren o se cruzan o se alimentan mutuamente con la de la traducción, es decir, cómo funciona eso. Mira, para mí es alimento porque yo todo lo que manejo de filosofía, de historia del arte, de historia de la cultura, todo lo he ido formando a partir de mis materias, es decir, yo tengo dos materias, una que he enseñado toda la vida que es introducción a la literatura y donde vas dando, vas viendo, yo les doy aparte de los géneros y de todo, la evolución fundamental de la literatura básicamente con, es decir, la cultura medieval porque no voy a dar los clásicos salvo un dar edipo pero una no doy la historia, no daba la historia del mundo antiguo pero alguna referencia al medioevo, al renacimiento, al manierismo y al barroco y al racionalismo para detenerme del romanticismo en adelante hasta el siglo XX con vanguardias y todo eso. Entonces, evidentemente todo eso, yo tengo una maestría en filosofía, entonces la filosofía también me ha ayudado el conocimiento del psicoanálisis para traducir del siglo de, va a decir, el conocimiento del psicoanálisis para traducir de los románticos alemanes en adelante porque eso, digámoslo, y es un, creo que un conocimiento que no lo he planteado yo, sino muchos filósofos de la cultura, Fran Corrella, Julia Cristeva, etcétera, los románticos alemanes, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, que toman toda la línea, Rimbaud con Joes, otro, están anticipando a Freud, la ruptura del sujeto cartesiano, el descubrimiento del inconsciente, ya está en el sujeto dividido de los románticos. Entonces, para mí, filosofía, psicoanálisis, más historia de la cultura, son fundamentales para traducir, porque así me puedo ubicar, no es lo mismo traducir Madame de la Fayette que Marida Rezek, con Marida Rezek, aparte, ella maneja un montón de cosas lacanianas, entonces, bueno, uno que conoce lacan se las descubre, las pesca, ¿viste? Eso es, creo que importante, es decir, a mí me ha ayudado siempre traducir, por eso creo que mis traducciones han tenido un reconocimiento importante, porque está todo eso que me ayuda a tener una perspectiva respecto de la traducción y poder traducir clásicos aparte de contemporáneos, porque es mucho más fácil en un nivel traducir un contemporáneo porque hay una concepción de la realidad, una concepción del sujeto que uno se siente muy cercano, muy cercano o lo comparte, en cambio tenés que conocer la cosmovisión de los clásicos, de los antiguos. Y lo de poeta ya te lo contesté. Sí, ya está contestado. si tú decías, yo he necesitado y creo que creo que es necesario. Perfecto. Y ahora que menciona los contemporáneos, me pregunto qué tipo de relación establece con los autores que traduce, los autores contemporáneos, cómo funciona eso. Bueno, yo he tenido sobre todo contacto con, es decir, con María de Riesec lo tuve no durante la traducción sino después, cuando vino a la Argentina y tuve el gran placer porque hubo dos traducciones de ruism que acá la editorial le puso chanchadas contra mi voluntad y en España Marranadas, bueno, que se haga cargo del traductor español porque se hicieron dos, una para España y yo la hice para toda Latinoamérica porque iba a decir es un lenguaje muy muy actual entonces los españoles quieren traducir con el gilipollas y el INRI y todas esas cosas que los entienden ellos y nosotros traducimos respetuosamente con ese lenguaje salvo cuando uno hace una pieza teatral para Buenos Aires para contemporánea donde le pones chiviejo y todo lo demás pero tenemos que mantener los traductores de sobre todo contemporáneos un tú porque si no con nuestro che vamos perdidos los argentinos entonces hay una especie de lenguaje más neutro que no cae en los coloquialismos y en los localismos de los españoles y cuando Marí Darío Sec estuvo acá porque ya sabe español me dijo tu traducción me gustó mucho más porque aparte de todo vos sos escritora pero aparte sos una mujer entonces yo por eso pienso que es muy bueno que las mujeres traduzcamos a las mujeres porque ella me lo dijo a mí me dice me gustó mucho más porque vos sos escritora y porque vos sos mujer entonces con ella tuve esa devolución pero con quien nos mandábamos mails era con Kutsia Kuetze viste el el sudafricano premio nobel yo lo conocí mucho acá y he traducido mucho de Kutsia lo digo así porque es como se dice en sudafricano y yo me para llamarlo a él le digo Kutsia que es como se llama se llama a sí mismo Kutsia y yo me mandaba mails de pronto con los ensayos que he traducido con algunas cosas de ficción que le mandaba a preguntar John ante esto tengo estas dos opciones exactamente qué quiso decir o qué quisiste decir entonces no me contestaba no está bien está bien la duda la cosa era esta para decir yo cuando dudo y tengo conozco al al autor que estoy traduciendo me comunico con él lo más fluido ha sido con Kutsia porque lo conocí acá nos hicimos amigos el español lee mi poesía le gusta entonces bueno tenemos una muy buena relación como entre escritores y entonces bueno es el sueño para decirlo con un término muy argentino es el sueño del pibe traducir conociéndolo al autor pero muchas veces no los conociste los da al editorial y no te da los datos para ponerte en contacto con él pero bueno yo por suerte con Marie lo pude lo pude hacer sola porque le gustó pero ahora cualquier traducción y bueno con una dramaturga inglesa Karen Churchill que hice algo para la escena bueno no tenían los datos personales de ella porque lo habían comprado por viste de pronto los agentes no te dan los datos de los escritores los agentes literarios eso son eso funciona mucho eso funciona mucho sobre todo con los que traducimos al español no funciona eso con los que traducen al inglés los que traducen al inglés se ponen en contacto alegremente con los autores eso lo sé por amigas mías traductoras de Estados Unidos o de Inglaterra que de pronto traducen soldados de Salamina de Cercas y se ponen en contacto con Cercas porque el agente de Cercas para la agente de Cercas les da los datos en mayo también debo confesar que tengo un poco de feble por los clásicos me encantan los clásicos además me los ofrecen mucho bueno ahora no te ofrecen nada porque prácticamente no hay traducción en Argentina las editoriales españolas que han comprado prácticamente las multinacionales se manejan con los traductores españoles y bueno si tengo algunas pero con la pandemia con la crisis económica yo sé decir he traducido cosas técnicas en el último tiempo nada más que es mucho más fácil es una pavada tenés el glosario y ya está yo siempre digo traducir las traducciones técnicas con un glosario es una pavada para un traductor literario pero necesitas el glosario y ahora como está internet se acabaron los problemas que yo tuve hace muchos años cuando traducía ciencia política cuando traducía ciencia política y tenía las siglas me volvía loca terminaba la traducción y además hecha máquina de escribir me iba a la a la Fulbright Commission que tenía la biblioteca Fulbright ahí en Florida y una vez que terminaba todo me ponía a buscar las siglas entonces volvía a la máquina que había dejado el espacio y las escribía ahora estás sentada en tu casa entras a internet y ya está tenés el glosario prácticamente de todo prácticamente de filosofía no por supuesto hay algo pero pero por eso digo que hay otras cosas que tenés que conocer por eso lo siempre digo además los errores algo tan simple como el psicoanálisis en el fondo que en inglés el yo se dice ego el yo el ello y el super yo y los que no saben psicoanálisis traducen ego y el ego en la jerga psicoanalítica no existe existe el yo como categoría como concepto vos ves un ego y decís no sabe nada no sabe el traductor de psicoanálisis son esas cosas viste las jergas es así bueno y le quería preguntar Cristina a propósito de de esto que bueno usted mencionaba que algunos de los escritores a los que tradujo y que tuvo la oportunidad de conocer leían su poesía quería preguntarle bueno un poco desde el otro lado porque su poesía también ha sido traducida a muchísimos idiomas el árabe el inglés el húngaro el francés japonés alemán hebreo rumano italiano bueno qué experiencia es la de estar del otro lado y leerse tal vez en otro idioma hay idiomas que no me puedo leer en húngaro en árabe en búlgaro en una serie de cosas bueno calculo también me han traducido al chino vale decir pocos poemas es decir un grupo de poemas nunca me enteré por supuesto no sé nada pero de las traducciones al inglés y al francés sí y una de las experiencias más lindas que yo he tenido como ha sido en East Anglia en la universidad de East Anglia que tiene una es en Inglaterra la universidad más importante que tiene la carrera de traducción más importante de toda Inglaterra y tengo una argentina Cecilia Rossi pero que tiene un fenómeno muy curioso ella traduce al inglés poesía es decir ella es la traductora de Pizarnica al inglés en Inglaterra porque hay otra Ivette ay no me sale el apellido Ivette Rossier no me sale Ivette Sieguer Ivette Sieguer que tiene un apellido un nombre y apellido francés pero es americana Ivette traduce al inglés pero mi experiencia fue con Cecilia quien conocí además cuando hizo su tesis algunas cosas mi tesis doctoral que era la traducción completa de las obras de Alejandra hay cosas que tenían que ver con lo conceptual estuvimos mucho en contacto y de pronto me consultaba y demás pero aparte de eso cuando estuve en East Anglia de una universidad ella me invitó me invitó para leer poesía y era la el seminario de traducción que habían traducido los alumnos mis poemas entonces fue impresionante porque estaban ahí los alumnos que eran traductores avanzados era seminario de doctorado entonces verlos y de pronto me decían bueno pero hay ciertas cosas muy muy contemporáneas que tengo yo que hago bastante lío con mi poesía no es fácil de traducir entonces como había enzafado era fascinante fascinante y de pronto dos habían traducido un mismo poema de manera diferente y me decían ¿cuál le gusta más? y no sé porque son dos lecturas distintas es fascinante ver cuando traducen salvo cuando traducen más no entienden pero yo tuve la suerte de que me han traducido traductores que o están en seminarios de doctorado de traducción y que son poetas son poetas por ahí en su casa pero son poetas y están en el caso del seminario de Cecilia Cecilia es poeta aparte es poeta en inglés entonces ella es poeta traduce poesía entonces tienen una formación además ella también me ha traducido entonces es muy fascinante de pronto hay unas que te dejan un poco fría bueno sí está bien pero no pescó ahora esa experiencia con el seminario de traducción fue fascinante fascinante lindo me imagino que por lo que cuenta que haber sido impresionante y bueno para ir terminando dos preguntas más una es qué consejo justamente bueno un poco ya lo fue anticipando le daría un traductor principiante que comienza y la última si hay algún texto que le gustaría traducir cuál cuál es mira lo que yo le recomendaría a un traductor principiante es que aparte de saber mucho inglés sepa mucho castellano que conozca muy bien el castellano porque si hace ensayo tiene que conocer sobre todo el francés por ejemplo pero si vos traducís prosa tenés que conocer el lenguaje tu lenguaje el lenguaje el que traducís para poder no quedarte atrapado con francés es más fácil porque tenemos una sintaxis similar pero cuando vos lees una traducción del inglés y le ves la sintaxis inglés atrás que no tiene nada que ver con la sintaxis castellana entonces yo siempre le digo al traductor de prosa que tiene que conocer no solo muy bien el castellano sino que tiene que ser un lector voraz de castellano y de francés hay que ser un lector voraz porque si vos no sos un lector voraz y no conoces bien tu lengua y conoces bien la otra no te das cuenta de pronto de las figuras retóricas que se les escapan a veces a los traductores y ahí estás tradicionando la dimensión estética y artística de un texto para ensayo te basta con tener una buena prosa y conocer lo básico de tu lengua para traducir bien y conocer muy bien el otro idioma y tener un glosario con eso traducís salvo con los que tenés que tener un conocimiento como filosofía psicoanálisis entender algo de economía si vas a traducir economía no traducir autoayuda no necesitas nada traducir de pronto educación tampoco están con un glosario lo hacés pero filosofía psicoanálisis ya es más complicado y eso es lo que les recomendaría que conozcan porque muchas veces saben el idioma del cual traducen mucho pero desconocen su propio idioma y así las traducciones son malas porque son en mal castellano o en mal francés si lo hacen al revés ese es el gran consejo y que si traducen teatro recuerden que pasa por la boca y si traducen poesía bueno que la piensen muy bien que la piensen muy bien si no son poetas que la piensen muy bien y la última pregunta era ¿qué me gustaría traducir? mira hace tiempo que yo ando atrás de un editorial que quiera hacer algo que es muy complejo me preguntaron en Lozada para los 100 años qué quería hacer y me dijeron no Cristina es muy complicado yo quiero hacer traducir el golpe de dados de Maratme acudote ¿sabes por qué? pero ¿cómo lo quiero traducir? en la edición que yo lo veré comprar en 1998 porque fue el centenario tuve la suerte de estar en París en el centenario de la muerte de Maratme entonces tengo la edición verdadera de 1914 que la rehicieron pero con muy pocos ejemplares que es la grande con todo exactamente el tamaño que quería Maratme entonces eso es lo que acá hacer es edición que sale carísima eso es lo que pero ¿qué pasa? Maratme es intraducible pero lo ha traducido Gorbea lo ha traducido otros pero nadie lo ha traducido en vale decir en su en su caja en su en su dimensión espacial y yo tengo mucho leído mucho leído sobre el golpe de dados y me encantaría traducirlo me encantaría traducirlo es quizá la traducción que tengo atrancada porque a Rambo lo puedo traducir yo pero el problema con es decir con Malarmé ahora que estoy jubilada que no hay una sola traducción ni disfrazada salvo en en Argentina estaba pensando otro día voy a tratar de hacer el golpe de dados porque es es para mí Malarmé es intraducible es el mayor desafío que puede para mí tomar un traductor Octavio Paz lo hizo con un soneto yo quiero intentarlo con el golpe de dados una traducción maravillosa hizo Octavio Paz porque tenía claro de que en Malarmé no importa el sentido no importa el sonido y la multiplicidad de dimensiones semánticas que se hablan por eso la intraductibilidad de Malarmé es lo que más me atrae por supuesto va a ser mala por supuesto no va a ser Malarmé pero es un desafío que yo antes de morirme lo voy a hacer eso es bueno lo esperamos entonces en breve aunque me lo tenga que tener en mi casa no importa pero el problema es que yo lo quiero tener en esa cosa que es imposible se vuelven locos los editores le dicen no es tan caro ya va a encontrar al que la siga en la aventura sí porque además hay algo en Francia solamente hicieron dos ediciones la de 1914 y la de 1998 y nunca más y fueron pocos los ejemplares porque a mí me han dicho gente que vive en París que no lo puede conseguir claro desde 1919 1914 no me acuerdo bien 1919 creo que es la edición la única desde 1919 hasta el 98 no se editó más eso es ese es el problema bueno pero bueno bueno Cristina muchísimas gracias como siempre es un placer escucharla así que bueno le agradezco muchísimo este tiempo y sus respuestas y su generosidad para compartir sus reflexiones y su experiencia lo que pasa es que mi experiencia a esta altura del partido es una experiencia variada basta y creo que puedo hablar no universitariamente sino con la experiencia son muchos libros y de muchas épocas que traducimos bueno mi querida yo te agradezco muchísimo la entrevista el interés y seguimos en contacto con la experiencia con la experiencia con la experiencia